Vamos a presentar lo que vamos a cocinar, que es lomo rebozado con pimientos. Aquí tenemos el lomo, aquí la harina para mezclarlo con los huevos para el rebozado, aquí pimientos de la tierra, de Mendovia, entre Veraus y el aceite. Abrimos los huevos, ahora los batimos. ¿Sí? Ya está, capiz, cierro. Ahora... Ya, partemos el aceite. Para luego la salsa. Generoso, con el aceite. Espera, espera. Esto. Lo rebozamos así. En el huevo el filete. Pero lo que tienes en el dedo capi también hay que rebozarlo. Ahora la harina. Otra vez huevo. Uh, ¿por qué? Hazme caso. John, ¿qué hace con su abuelo...? No, con mi abuelo no, yo no hago nada, ¿sabes? Venga. Bueno. Y así todos los filetes. Este se va a comer lo menos cinco filetes. Hombre, intoxicados ya. Nos tiramos ahí. La aceitilla. Ahora vamos a añadir los pimientos. Bruno, es que esto salta. Y aquí, los filetes. Se encarga de los ajos. Johnny está partiendo los pimientos. Y ahora, John, echará los filetes rebozados, los que nos quedan de rebozar, a esa sartén. Y luego lo añadiremos todo ahí. Con cuidado. Así. Vamos a la cima. Y vamos a echar listos. Vamos a echar todos. Vale. Esperamos. Que tiene así. Perfecto. Acaban cinco filetes. ponemos los otros cinco. Bueno ahora vamos a echar los pimientos con los ajos. Ya tenemos hecho el lomo, luego lo mezclaremos con los pimientos, dejaremos reposar, haremos nuestro postre estrella y a comer. Ahora me ha saltado su puta madre, pero bueno, no pasa nada, ya tenemos lo perfecto, el lomo. Ahora lo metemos aquí con los pimientos y me vuelve a saltar. Yoni está haciendo la siguiente ronda de lomos y ahora se añadirán ahí como el resto. No he hecho todo yo, el capi no he hecho nada, no os lo creáis. Aquí el chef somos de alfleta. El capi mirado. Y mira donde está. Le saltaba y se dio urgencia. Muy interesante. Aquí hace falta un poco bastante temas de la sección. Hechos el lomo y los pimientos pasaremos a hacer el postre y a recoger antes todo. Y ahora de ahí los ingredientes del postre. Espera, espera, espera. Para hacer el postre vamos a hacer una tarta de galletas. Para ello necesitaremos mermelada de fresa, 180 gramos de chocolate blanco, galletas rectangulares, muy importante, la marca, la que sea, no las compréis caras, porque si no, mantequilla, leche y un recipiente. Y otro para luego ponerlo. Para hacer esto, cogemos y ponemos una superficie de galletas. ¿Cuántas hay que hacer? ¿Superficies? Seis capas. Para las que quepan. Y las mojamos con leche. Y sucesivamente. Tomacapi. Y después de echar la leche, echamos un poco de mermelada encima de cada capa. Y luego añadiremos chocolate blanco al baño maría para recubrir el bizcocho. Bueno, la tarta. Luego lo adornaremos con un poco de chocolate negro fundido por encima. Creo que sobra esta tira. Quítala. La ponemos luego encima. Bueno, espera porque la galleta igual luego se hace así. Ya hemos... Echamos la mermelada. Vamos. Y la vas extendiendo. Y así capa a capa. Ya lo tienes. Ahora hay que poner otra capa. Y ahora ponemos otra capa. Te quedará así cada capa. Y aquí tenemos el chocolate que luego lo haremos al baño maría. Y así sucesivamente hasta que terminemos de llenar el bol. Bueno. Ahora vamos a coger el chocolate cuando se deshaga y vamos a deshacerlo. Y luego lo añadiremos encima de las capas. Y lo decoraremos. Tenemos el chocolate fundido. Ahora hay que sacarlo. Echarle un chorrito de aceite. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Que en la receta que he visto en el vídeo lo he echado. Y ahora lo añadís a la tarta. ¿Qué hemos puesto aquí? Mezclando. Y ahora John lo extenderá con la espátula. Ahora Johnny está extendiendo por encima de la tarta. que hostias. Ahora Johnny ya ha terminado de extender. Y ahora pues lo meteremos a la nevera. Mételo ahí. No, para. Encima de... ¿Encima de eso? Aquí abajo. Saca esto y luego lo metemos. Y ya está. Y bueno chavales, aquí nos despedimos. Esperemos que os haya gustado, pero que nos lo vamos a comer nosotros. ¡Opa! Y ahora... vaciar esto. Vaciar. Hilos, ¿lo? Vale. Ah. Cuidado. John habla. Bueno, lo cortamos. Se separa un poco. ¿No? Con la vuelta de cross, Cacemiro y Molis, y arriba. Sí. El móvil ya está bien. Sí. Luego ya se irá repitiendo. ¿Se ha pegado? A ver, con nada. Se echa el sello y pues nada. No. 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 No.